De regreso con más en nuestro programa, quiero invitarlos a que conocan un sitio súper chévere en la ciudad de Cuenca. Se trata de Zahir 360, es un hotel muy moderno, es ideal para turistas y también para gente de negocios. Quienes piensan viajar a Cuenca, pues tienen una excelente opción para hospedarse y disfrutar de los diferentes atractivos de esta ciudad. Es un hotel que ofrece las comodidades necesarias para una estadía placentera en la Atenas del Ecuador. Además, su restaurante Circus tiene una interesante y variada oferta gastronómica. Nosotros también estuvimos en este hotel y ahora se los presentamos. Con una ubicación privilegiada y con vistas a toda la ciudad, Hotel Zahir 360 se inauguró hace tres años en la Atenas del Ecuador. Zahir 360 es un hotel que está ubicado en Cuenca, frente al Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Un hotel que cuenta con 45 habitaciones, de ellas cinco suites, una suite presidencial y habitaciones de entre estándar y dobles. Un espacio acogedor que cuenta con características que hacen a este hotel único en Cuenca. Las particularidades que tiene Zahir 360 es nuestro colchón, que fue un diseño exclusivo de Zahir, que de un lado es anatómico, de otro lado es ortopédico. El restaurante Circus cuenta con dos tipos de almohadas en todas las habitaciones, desde las suites hasta la habitación más sencilla. Los pisos son de bambú, que eso nos asegura que se mantenga la temperatura en las habitaciones. Nuestra fachada es 90% cristal y eso hace que optimicemos la luz natural. Como servicio complementario se encuentra el restaurante Circus, que ofrece una amplia gama de platos internacionales. Circus está especializando en eventos temáticos. Los eventos temáticos, ya sea en los brunch, cada fin de semana tiene una temática diferente, ya sea mexicano, dominicano, ecuatoriano, los tradicionales que no pueden faltar, y también tenemos tributos. Circus está con una nueva temática de los tributos. Hemos hecho el último tributo fue a los panchos, entonces se viene una parte dos, ya que gustó muchísimo. Se viene un tributo a los iracundos, tenemos la música para planchar, propia para chicas, por el Día de la Mujer también, y vamos con más sorpresas ya que estamos remodelando nuestro restaurante y tendremos nuevos servicios por las tardes. Quienes escogen este hotel para hospedarse, ya sea por vacaciones o negocios, siempre cuentan con atractivas promociones. Claro, les hago la más cordial invitación a que se hospeden en Zair 360, que estamos ubicados frente al Estado Alejandro Serrano Aguilar. Hotel Zair, un lugar imperdible en Cuenca. Hotel Zair, un lugar imperdible en Cuenca.